fiancé 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 de 90 días hola a todos tolas todis bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos al nuevo fondo bueno no es nuevo es el de siempre esto estaba allí y los funcos estaban allí y la planta estaba allí pero bueno me apetecía redecorar un poco el fondo que ya de tanto blanco sobre blanco chica pues yo me aburría mira y hoy más que voy de blanco estuviera sido ya un triple o una tarta de triple chocolate blanco la foque bienvenidos al por cual vamos creo que este es el número 13 mi número favorito el día que nací sin más números y no crece se suele decir pero no creo que es ese el décimo tercer 13 vídeo de night y el fiancé de other way segunda temporada en el que vamos a hablar de cuatro de nuestras parejas favoritas sino las más mega favoritas seguro que sí que los que los son que los son quiero decir yo os llevo diciendo un par de vídeos se vienen cosas muy fuertes van a empezar a pasar no sabéis lo que tengo reservado para bueno yo no el programa que tiene reservado para nosotros pues ya se han venido ya han hecho ya ahora aparecerá por ahí abelino y ya están aquí y las tengo de contar cada vez me cuesta más yo creo que no lo vamos a ver en esta temporada el que yo me congracie con ariela pero no voy a empezar hablando de ella voy a empezar hablando de unos que ya no ha conseguido su primer objetivo de la primera pareja que vamos a hablar son jenny y sumir los cuales están en el salón de su casa hablando de que están muy nerviosos porque sumir tiene la cita en el juzgado por fin para ver si le dan o no el divorcio ya sabéis que en el último vídeo se resolvió aquella denuncia por torturas que le había puesto la la mujer ahora ya vamos a ver si por fin les dan el divorcio total que el amigo de sumir le viene a buscar y van hablando en el coche de qué planes tiene ya que lleva tanto tiempo esperando el divorcio que qué planes tiene una vez se haya validado el divorcio y él dice que lo que quiere hacer es casarse con jenny pero claro que para eso primero tiene que poner muchas cosas en orden y aquí es cuando entra el padre en juego y nos dice que para prestarle el dinero a subir porque básicamente lo que tienen que hacer el juzgado es os acordáis que le tenía que dar a la casi ya ex mujer 20 mil dólares 10.000 ya se los había pagado entonces en esta vista tiene que darle los otros 10 mil dólares y ya juez resuelve si les concede el divorcio no entonces el padre sale diciendo que ha tenido el padre o sea ha empeñado su vida entera para conseguir este dinero dice que ha pedido amigos a familiares e incluso que ha pedido un préstamo en el banco ya se puede poner su migla y las pilas y trabajar y hacer reality porque a ver cómo pagas a tu padre entrar al juzgado y a los pocos segundos nos ponen una cartelona que le gusta a ellos una buena cartela de cinco horas después y sale subir vídeos llamando a jenny jenny no había querido ir con el juzgado porque no se quería encontrar con la familia política de subir porque tiene el trauma de lo que pasó el año anterior para ti abril bueno y le hace una videollamada para decirle que sí que le han concedido el divorcio felicidades subir que le han concedido el divorcio que después de haber pagado esa segunda parte del pago por el divorcio esos otros 10 mil dólares le han conseguido el divorcio entonces se va subir con su padre a celebrarlo a tomarse un café y dice subir pues eso que está muy liberado que ahora ya puede llevar a cabo muchos planes y le dice el padre acuérdate hijo mío que lo que tienes que hacer es pagar a tu padre me sale bien imitar a apu bueno pues eso y le dice su mitzi ahora ya me tengo que poner a trabajar y cuenta es que yo de verdad hay algunas cosas que flipó cuenta que desde que jenny ha llegado él no ha podido trabajar más de tres o cuatro horas al día porque genial no hablar el idioma y obviamente no conocer mucho la ciudad y ser un blanco perfecto un pun intended para carteristas y amigos de lo ajeno que no quería que su mitz la dejara sola en casa más de tres o cuatro horas al día pero dice que vais a vivir y de que le va a pagar este hombre la deuda a su padre que de hecho sale el padre hablando con el programa diciendo que de momento su mitz no le ha devuelto nada del dinero y que como le va a devolver el dinero si no trabaja porque no es sólo que su mitz le tenga que devolver el dinero al padre sino que es que el padre le tiene que devolver el dinero a la gente que se lo ha prestado vamos a ver esos 20 mil dólares son los ahorros de toda la vida de los padres de su mitz más dinero que le ha pedido prestado a familiares a amigos y un préstamo del banco así que está el padre en plan de muy bien hijo muy bien hijo me alegro por tu divorcio pero ahora vente a trabajar que me tienes que chinchar y es un pareado sin haberlo preparado y está el padre ahí con toda la preocupación de hijo ahora cómo vas a hacer que tienes que trabajar me tienes que devolver el dinero claro pero su mitz que vive en narnia y en su mundo de fantasía multicolor le dice al padre no ahora lo que quiero hacer lo primero que quiero hacer es casarme con jenny y le dice el padre hijo mío su mente mi corazón vamos a ver no no ves que ya y vuelve con lo mismo no ves es que si os acordáis en el anterior uno o dos vídeos anteriores su mitz fue hablar con sus padres y su mitz de verdad que no entendió lo entendido mejor en hindi con subtítulos en inglés que subir hablando con sus padres es increíble su mitz no se enteró de lo que sus padres les dijeron los padres en ningún momento dijeron que iban a probar ese matrimonio en qué cabeza cabe entonces le dije el padre pero dónde vas a hacer dónde vas tú alma al más cantidad con una señora que es más mayor que tus padres que no vais a poder formar una familia no entiendes y le dice el padre si ya sabes además cómo se siente tu madre al respecto y al final el padre en plan de se pone en serio porque yo creo que dice este chico no escucha lo escucha no se entera dice no no te lo vamos a permitir nos vamos a poner sabéis que esto ya nos lo contaron en un episodio anterior que cuando una pareja se quiere casar del juzgado lanzan de juzgado no sé qué entidad vale vivo yo en nueva del y no pues no lo sé bueno que manda a los padres de cada contrayente una especie de permiso que tienen que conceder para dejar que su retoño se case morfón bueno pues eso entonces le dice el padre te lo impediremos legalmente o lo prohibiremos legalmente no te lo voy a permitir si ahora después de esto su me vuelve a casa y le dice jenny bueno creo que ha ido bien definitivamente este chico no sé es un actor no habla indy no entiende a este bueno indy no porque estamos haciendo la tienda en inglés no entiende al señor que se está comunicando con él o es directamente simple y llanamente un mentiroso compulsivo porque es que más claro nos vamos a oponer legalmente que va viene a ser más o menos lo que le dijo la madre la otra vez ahora no os perdáis en el próximo no os perdáis en el próximo episodio lo que va a pasar con jenny es subir porque llega el enfrentamiento confrontamiento de la madre de su mí con abrir la pin antiguas ex bf es pero éstas estaba zumbando al hijo de ésta de escondido bueno 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 de la siguiente pareja que vamos a hablar son kenneth y armando yo creo que está por lo menos en esta temporada es la única que nos gustaba la única pareja que nos gusta pero por todos los motivos correctos las otras nos gustan por todos los motivos incorrectos o malos es mojentura bueno nos habíamos quedado aunque kenny y armando se habían despedido ya de la familia de armando habían recogido a hannah y estaban de camino a la ciudad donde van a mirar a ellos tres ya como familia y bajan ahí en el coche diciendo que está muy contenta de estar con los tres y tal bueno de que no está con los tres de que estén bueno con los tres contando a trufas los trufos bueno y llegan a la casa donde viven le enseñan a jana su habitación ella está súper emocionada dice armando que probablemente esté muy contenta porque ella nunca ha tenido su propia habitación siempre la ha compartido con alguien entonces tiene su propia habitación con dos camas le han comprado un montón de juguetes y se quedan allí por la noche leyéndole un cuento que me hace mucha gracia porque sale kenneth hablando con él con el programa porque claro hannah pobrecita 25 años no habla inglés entonces va hablándolo todo en castellano tanto en el trayecto en el coche en el viaje en el coche que la niña va diciendo lo típico de cuando hemos llegado ya hemos llegado ya binder dandad hemos sido todos y ni tan siquiera eso lo entiende que tengo que ponerle a propósito de esto tengo que ponerle un punto negativo a kenneth por lo siguiente llevan tres años y pico de relación que en todo momento sabía que armando tenía una hija desde que planean casarse y desde que planean que él se vaya a ir a vivir a méxico de verdad que podría haber hecho algún esfuerzo e insisto que neces de florida que es uno de los estados con el mayor número de habitantes hispanoparlantes o sea échate un amigo cubano o de cualquier sitio o vete a una academia un profesor personal o sea pres personal sí claro un profesor privado quiero decir que lo tenía muy fácil para haber aprendido algo lo básico es que ahora tú ponte en esta situación vale tú imagínate que un día armando tiene que salir porque tiene que ir a misa mis asuntos y está sola jana y a jana le empieza a doler algo armando no la entiende pero no sólo no la entiende para saber qué le pasa es que tampoco podría hacer una llamada de emergencia es que me parece tan inconsciente irte a vivir a un país sin tan siquiera dominar lo más mínimo es el idioma del país por una otra cosa es que te digas de repente de sorpresa no vamos a vivir a kazajistán coño pues me ha pillado de imprevisto no no me lo he preparado pero que lleves ya más de un año preparando esta mudanza e irte a vivir con esta familia y criar a esta niña y que no sepas decir más de hola gracias pues yo que sé pues muy mal muy mal que ni punto negativo y a raíz de esto de que kenny tenía que haber aprendido castellano al día siguiente van a un mercadillo a hacer algo de compra no y bajan en el coche ya estuvo la niña hablando de unicornios soy un unicornio retrasado adoro a ralph bueno pues que va la niña hablando en el coche de sus cosas de niña no se queda un unicornio y le dice que les armando me podrías estar poniendo a parir que no me entero y es algo que te hace gracia de verdad y te hace gracia el que una niña que me he dejado las gafas a los rotenmeyer más ya están en el mercadillo dando una vuelta mira y aquí hubo un trozo que es que me reí que me caían los lagribones porque de repente se fija que ni yo me quedé todo lo que también que debajo de una mesa de uno de los puestos en una caja de cartón hay un bebé que esto me recordó mucho a la novela del perfume que a él lo tenían allí debajo de la pescadería donde quiera que fuera que trabajaba no me acuerdo le parieron allí un poco en plan lo que fue lo que un desgraciado no reseñas literarias el perfume se resumen en un desgraciado bueno estamos fatal que claro que ni se queda todo lo que en plan de taza que hay un bebé en una caja de cartón y coge armando se empieza realizó le tiene pintor del copo todo jajajaja £ ¨¨¨¨¨¨ 30En Iba a hacer una broma De parejas homosexuales Masculinas y bebés en venta Pero no que luego me meto en jardines Que no me importa a mi Meterme en un jardín Pero estamos a otra cosa hoy Bueno y entonces ya ha pasado el evento De lo del bebé, me hace mucha gracia Porque Hanna va mirando por las mesas Y se ve de fondo a Kenny levantando Las telas y los manteles que hay Cubriendo los puestos mirando a ver si hay más bebés debajo Mira te juro que es que me descojonaba Viva, bueno pues va Hanna Como toda niña pequeña en un mercadillo Ay papi quiero uno de estos Bueno realmente yo cuando era pequeña Tampoco lo hacía así, no decía quiero uno de estos Mira que bonito, sería tan feliz si lo tuviera Nunca dices lo quiero Dices mira esto y mira lo otro Y mira esto y mira lo otro Y me compras uno de estos Y bueno y se paran en algún puestecillo Le compran unos lazos para el pelo y tal Y el dinero lo lleva Kenny Y entonces le dice Armando Treinta y tantos pesos O ciento y pico pesos No sé cuantos pesos Le compran pues chuminadillas Una pulserita de plástico Unos lazitos y no sé qué Y entonces sale Kenny hablando con el programa Y dice fíjate tú que él ni tan siquiera entiende lo que están hablando Solo sabe que le piden dinero Que le piden dinero Makin el rey Y sale Kenny hablando con el programa Diciendo que tienen estilos de ser padres muy diferentes Que se está dando cuenta De que Armando es muy consentidor Y que le concede todos los caprichos y tal Y que él es un poco más estricto Se sientan a tomar un pisco labios Cuando terminan de dar el ruto por el mercadillo Y Hanna le sigue diciendo al padre Además es que me encanta Porque no le dice Paga me compras un tal Le dice ¿Qué prefieres comprarme? No me acuerdo ahora mismo que objetos eran Pero le dice en plan ¿Qué prefieres comprarme? ¿Una mochilita o un peluche? Y entonces Kenny le pregunta a Armando ¿Ves? Es que ¿Cómo puedes formar parte de forma orgánica De esta dinámica Y de coparentar a una niña Si no sabes que está diciendo? O sea Es que no identifica ninguna de las palabras Por el tono Puedes imaginarte Que le está camelando el oído Para que le compre algo y tal Pero no sabe realmente que está diciendo Y entonces le pregunta a Kenny a Armando Que qué le está pidiendo Y le dice Armando Que le está intentando Que le está haciendo como chantaje emocional De Que Que le va a comprar Si A o B Y entonces Kenny le dice Que tiene un estilo muy ¿Cómo le dicen? Como muy blando Que tiene que ser mucho más estricto Que no le puede estar comprando a la niña Todo lo que quiera y tal Y Armando le dice Que es que él se siente mal Porque Hanna no tiene madre Entonces que intenta Como sobrecompensar esa falta Ya ves tú Tiene que ver la falta emocional de la niña Que no ha conocido a su madre Le lleva muerta desde que nació prácticamente A comprarle 800 lazos para el pelo Relación Yo no la veo Pero bueno Armando la ve Total Entonces Armando se lo explica de una forma Como muy emotiva De Es que Ella no quiero que sienta la falta de la madre Entonces que más da Si quiere que le compre dos caprichos Pues le compro los dos caprichos y tal Verás toda esa niña Como siga así cuando tenga 15 años La gracia de los caprichos Y compensar una falta emocional con regalitos Ya me lo vas a contar Bueno Y entonces Kenny se pone Se emociona Se pone allí a llorar Y dice que le gustaría poder ser partícipe De la educación de Hanna Pero es que no entiende lo que la niña está diciendo Pero vuelve la burra La vuelta el trigo Y estas cosas No nos las podríamos haber planteado Kenneth Kenneth Hace un año 6 meses Un cursito intensivo online de español Pregunto Oyo 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 Oigo a alguien pasando el aspirador Que estoy por abrirle la puerta Que me aspire el pasillo Porque es que lo oigo encima de mi Lo siguiente que vemos de la pareja Es armando al ordenador Está escribiendo una carta Y sale hablando con el programa Y cuenta Que van a ir a por la licencia para casarse Que en el estado en el que ellos viven En el estado dentro de México Del país Que en el estado en el que viven Es legal el matrimonio homosexual Desde 2015 Pero que es muy difícil de conseguir Y de hecho Uno de los primeros pasos Que tienen que dar Que por ejemplo Las parejas heterosexuales No tienen que pasar Es escribir una carta Como de presentación de la pareja Donde se conocieron Cuanto tiempo llevan juntos Porque deciden casarse Donde van a vivir Etcétera Bueno total Que escriben su carteja Y cogen su documentación Y van para el registro civil Llegan a la sala de las licencias Donde le tienen que dar La licencia de matrimonio Ellos pensando Me hace gracia Porque va Kenny diciendo en el coche Hombre Tengo fe de que nos vean Y digan Ay Que monos son estos chicos Venga anda Dales el matrimonio Que se ve que se quieren O sea No podía haber terminado la historia Más diferente Llegan a la licencia O sea Y esto es que yo me quedé Flipada Flipada Con como de mal O sea Como de difícil Haces las cosas Para terminar Es que os explico Que maturullo hasta yo Entran allí Le recibe una chica Y le preguntan a la chica Si habla inglés Para que el Kenny Para que el Kenny se entere Porque ya sabemos Que vale Entonces la chica dice No mi cielo Yo vivo en México Soy mexicana No hace falta hablar inglés Y dice Armando Ok mi cielo Total Que le dice Armando Mira que venimos a casarnos Somos pareja Esta es la cartita Que nos habéis pedido La chica le pide la documentación Y es coger O sea No lee ni la carta Vale No Lee ni la carta Coge la carta Coge la documentación Mira el pasaporte de Kenneth Y le dice Bueno pues me temo Que en este momento Les voy a tener que dar Una respuesta negativa Que no llevo ni 45 segundos En tabla así ¿Por qué? Y Armando Súper soqueado Le pregunta que ¿Por qué se la deniegan? Si en ese estado Además le dice Es que me he informado Y he estado mirando online Y he visto que en este estado Es legal Y la chica le explica La chica muy maja O sea No porque les haya tenido que dar Les haya tenido que dar Una respuesta negativa Significa que la chica No sea maja No Les explica la muchacha Que en el estado Es legal O sea que hay una ley Del estado que lo permite Pero que la constitución Todavía no la han cambiado Entonces En el estado Se lo permiten Pero el gobierno central General del país No lo iba a secundar O no lo iba a aprobar ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea Al final se van a poder casar Porque Armando De hecho le pregunta ¿Pero se han celebrado matrimonios Entre personas del mismo sexo aquí? Y la chica le dice que sí Dice pocos Pero sí Los pasos que tienen que cumplir Son los siguientes Primero Escribes esa carta Segundo Vienes aquí Con toda la documentación Y yo te voy a decir que no Taxativamente Para empezar Entonces tú ahora Con un papel Que yo te voy a escribir De que te he negado El matrimonio Te vas a la oficina De derechos humanos Y nos pones una queja Porque te hemos dicho que no Y entonces Cuando tú vuelvas Cuando los de recursos humanos Te iba a decir Cuando los de derechos humanos Te manden la carta Diciendo que O el papel Que nos manden a nosotros Diciendo que ¿Por qué os hemos denegado Un derecho básico Un derecho humano Un derecho civil Entonces nosotros Os aprobamos la licencia O sea Fíjate tú Las volteretas Gubernamentales Que tienen que hacer en México O sea Es en plan De primero escribirme una carta Vente con la documentación Yo te lo niego Te mando A defensa de derechos humanos Espérate a que ellos Me manden a mí una carta Entonces yo te la apruebo Y te Hola Y estamos Estos eran el año 2020 Hacía 5 años Que se había aprobado ya El matrimonio homosexual En México Por lo menos En ese estado Pensarías Que en 5 años Han tenido tiempo De organizar Un poquito Todo este papeleo Hola Pues total Que se queda el Kenny Destrozado Allí echando la grímica Porque Armando Se lo traduce Obviamente Y le dice que no Que no se van a poder casar De todas formas Le dice Ella es positiva Ella le dice Hay que seguir estos pasos Es un coñazo O sea Ella de antemano Ya sabía que les tenía que decir que no Pero es que os tengo que decir que no Para que esa entidad Que tiene mucha potencia Se queje Para que entonces Me dejen deciros que sí Hola Y hasta aquí nos quedamos De momento Con Kenny Y Armando Yo sé Confío Tengo esperanza Y fe En que se puedan casar Pero ya de antemano Cuando te ponen tantas dificultades Las cosas Pa' qué La siguiente pareja En la que vamos a hablar Vamos a ver Ahora se viene Un pedazo de salseo Con las dos que quedan Elegir De quién hablamos De Ariella y Vinian O de Britney y Yasan Vamos a hablar de Britney Y Yasan Porque Bueno Es que esto es muy fuerte Es que os lo tengo que contar Britney y Yasan Nos vamos a Jordania Con Yasan Y sale Yasan Yendo de camino Al taller de su hermano Tiene un taller mecánico Contando que Las cosas con su familia No podrían ir peor Y sale de hecho Contando al programa Que la gente Se está inventando Un montón de rumores Que están cogiendo Toda la foto De las redes sociales De Britney Y están diciendo Que si los dos Ya se han casado Que si viven juntos Que si hacen Porno Los dos Juntos Hola O sea Ahí están lenguas Viperinas Como se nota Que inventar es gratis Debe ser que hace mucho tiempo Que no vea al hermano Porque efectivamente Se dan un abrazo Súper emotivo Aunque el hermano Sale hablando con el programa Y dice Que reconoce Que su padre Hizo bien En echarle de casa Y despedirle Del trabajo Y el hermano Le dice Que qué está pasando Que le están llegando Un montón de rumores Y que le están dando Muy mala fama A la familia Yasan Le explica al hermano Que es que precisamente Que Britney Va a volver a Jordania Y que precisamente Antes de que vuelva Es por lo que él Quiere arreglar Todo este Este rollo Con la familia Y el hermano Le dice El hermano Muy bueno Pues cierto Y el hermano Le dice que Britney Cómo lo van a arreglar Si sigue teniendo Redes sociales Y que sigue subiendo Fotos todos los días Esta gente Tiene un problema Con que la chica Tenga el puñetero Instagram Que qué más Os da No tendréis problemas Más grandes Vosotros Pesados Y aquí Yasan Hace una pequeña Defensa de Britney Y le dice Bueno Pequeña defensa Girl En fin Le dice Al hermano Que bueno Que Britney Es humana Que es humana Como ellos A lo mejor Este es el feminismo Feminismo De Yasan Por favor Que se están poniendo Ahí línea con línea Con la Britney Bueno Bueno Para en las rotativas Total Que le dice al hermano Que Britney Es humana Como ellos Y que comete errores También Pero que necesita Que hable con su padre Dice Dile a padre Que ha criado Un hombre Que le teme A la Y que me ha criado Eso como sinónimo De me ha criado Bien Excuse me Y le pide Que vaya a hablar Con el padre En su nombre Te digo yo Lo que te iba a decir El padre Esto Es una cosa Super heavy Que de hecho Os voy a decir más He investigado Investigado Ellas en los homes He indagado en internet A ver si realmente Era una trama Que se había inventado El programa Esto Que va a pasar A continuación Es real O sea Esto Y además A medida Que el padre Yassan No me daba El señor Perfil De inventarse Estas cosas Esto que os voy a contar Ahora Pasó tal cual El hermano Por hacerle el favor A Yassan Un poquito más tarde Va efectivamente A hablar con el padre Entonces se sienta Con el padre Y dice Padre Ha venido Yassan A verme Me ha pedido Que quiera hablar Con usted Y le dice El padre Que si quiera hablar Conmigo Mientras siga Con Britney Yo no quiero saber Nada de él Dice Mira lo que me están mandando Y le enseña El móvil Le enseña efectivamente La página de Instagram De Britney Con una foto De la foto Que es que están Utilizando de todo Sabes Que sale ella A la piscina De su amiga Con un tanga Superaldo Chicos Que quieres que te diga A ver Que yo para Eso para ellos Era escandaloso Yo entiendo Que Fátima A lo mejor No iría así a la calle Pero es que Fátima No es Britney Bueno Y entonces El padre le dice El padre se va alterando Y es que Ya lo había dicho Yassan Que él viene De una familia Muy conservadora Y el padre dice Me está diciendo Todo el mundo Tus tíos Tus primos Habla en masculino Por cierto Me dice tus tías Tus primas Tus tíos Tus primos Me están mandando fotos Me han dicho Que ellos dos juntos O sea Yassan y Britney juntos Que hacen películas Porno O sea Las pruebas Las pruebas Uy Esto es como el challenge De TikTok Que hago pelis porno Enseñamela Enseñamela Y el padre A usted A usted Nos ha criado Muy bien Yassan Y dice No, 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 no Dice Dile Que quiero que rompa Con Britney Y dice Que como Aquí viene lo heavy ¿Vale? Y no es Una forma de hablar No es una frase hecha No Dice Dile Que como se case Con Britney Lo voy a matar Vale Hasta aquí Ok Qué padre Que se precie No te ha dicho alguna vez Si es que te voy a matar Te voy a colgar Del palo más alto Si es que te arrastro Bueno, veis Eso a mí Mi mano me lo ha dicho Pero bueno Que te voy a matar Un chancletazo Bien dado Te voy a dar un chancletazo Es una forma de hablar No Cariño Cariño Que te tienen Pero Le dice el padre Dile que si se casa Lo voy a matar Y el padre De hecho el hermano Se queda así Y le dice Padre Dice el padre Dile a Yasan Que si se casa Con Britney Yo seré su asesino Y ahí es cuando dije Hmm Este juego De palabras No me suena A frase hecha Llámame loca Y efectivamente Es que no es una frase hecha Es que el padre De Yasan Es que esto es muy heavy Tío, ¿vale? O sea Aquí estamos Con los jiji Jajajajajajajajajajajaja Tomándonoslo un poco a risa Pero es que es muy heavy En este tipo de culturas En este tipo de familias El honor de la familia La dignidad de la familia Es lo más importante que tienen Ni por encima de la sangre Ni de tus hijos Ni de tus padres Ni de tu prima Rita La del pueblo ¿Sabes? Entonces el padre Realmente Realmente Necesitaba matar, y además creo que Yasan es el hermano mayor Si no me equivoco, al igual que Sumi Para mantener el honor de la familia Y no ser unos parias O no caer en deshonra tanto él, su mujer Y los otros hijos, realmente Si Yasan se hubiera casado O se vaya a casa, que todavía no lo sé Con Britney Le tendría que quitar de en medio O sea, estos son los duelos estos de sangre Las movidas estas de sangre Sabemos que estas cosas pasan O sea, incluso mujeres que han sido Violentadas, que la propia familia Las tiene que matar por la honra de la familia Como si la chica hubiera hecho algo malo O sea, es muy heavy O sea, es muy heavy Yo cuando dijo, dile que la voy a matar Digo, bueno, eso me lo ha dicho a mi mi padre 80.000 veces Y aquí estamos Pero yo cuando dijo, dile que su padre será su asesino Dije Date Y de hecho, fíjate que es serio, que el hermano Antes de salir de la casa del padre, se para a hablar con la cámara Y le dice, mi padre Es que es muy probable que le haga daño a Yasan En fin En el siguiente plano ya tenemos a Yasan Explicando que su hermano le llamó No sé si es a mi ma tarde o al día siguiente Para contarle que había dicho el padre Total, que llega allí Yasan A ver al hermano Y el hermano le dice Tronco, el viejo está mosqueado No le dice que el padre está Súper enfadado Y que de hecho ha amenazado con violencia física Pelea física Si se casa o vuelve a ver a Britney Y allí Yasan Se pone ¿Ves? Es que hay cosas Que gente que no son actores profesionales ¿Vale? No pueden fingir Y la desesperación Y la angustia En la cara de este chaval Y del hermano Cuando están hablando de esto Es como Es que estamos hablando de temas ya Jodidos Total que Yasan Mientras está allí Todo agobiado Diciendo Madre mía Que es que mi padre Me ha puesto una diana en la nuca Gracias Explica al programa Que viene de una familia muy conservadora Y que si les avergonzara Les deshonrara Tendrían que hacer eso Para salvaguardar un poco La honra de la familia Mira, ya va así Toma Honra de la familia Es algo corriente Tiene que hacer contraria Hasta luego Y el hermano Ya viéndole que el otro está desesperado El hermano le dice Tío Que qué haces con Britney Déjala Que es que No es que ella te estén trayendo Todos estos problemas Tú te los estás buscando Por darle R que R A esta relación Y Yasan En su mundo de fantasía También multicolores Narnia Que debe estar allí Se ha encontrado con Sumit Tienen un piso alquilado Entre los dos Porque no lo entiendo Vuelve otra vez Le burro el trigo Con que No Cuando Britney se convierta Se convierta en qué En un unicornio En qué se va a convertir exactamente Lluvia de estrella Va a abrir la puerta A Britney Se convierte en Lady Gaga En Beyoncé En qué se va a convertir Britney Cuántas veces Y en cuánto Y en cuánto Idiomas Te tiene que decir Que no Se va a convertir Bueno pues ya se han sido Con su película Que va ya Casi por el desenlace De la misma Minuto 79 En el que Misteriosamente Britney Se va a convertir al Islam Se va a quedar allí A vivir con él Y van a empezar una vida nueva Yassan Para Para Yassan Para Número 1 Britney No se va a convertir Te lo he dicho Que no quiere No quiere Número 2 Aunque se convirtiera Ella A ella Y tu familia Ya le ha hecho la cruz y raya Para toda la batalla Ya se han visto sus fotos Sus redes sociales Se creen que es actriz porno Porque para ellos Eso es su mente malo A mí no me vengáis A pedir explicaciones Bueno Ya daría igual Aunque En el mundo paralelo En la realidad paralela A la que tu vivas Britney La Britney Britney se convirtiera Ya no vale No te la compran No lo aceptan Pero yo me pongo las gafas De apoyo emocional Bueno y ahora con Ariela Lo malo que estas gafas No tienen cristales Me vendría bien con cristales Porque me voy a arrancar Los globos oculares Pero bueno Antes de cambiar de tema El hermano le termina diciendo Que tiene miedo por él Porque la amenaza del padre Era seria Y la Britney está ya Para volver para Jordania O sea En el momento yo creo Que Britney ponga un pie En Jordania A Yassan Lo ennucan Como bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, tío Y os lo digo O sea Os lo digo Lo podéis buscar vosotros Es internet Es gratis It's free Abrir internet Google Lo buscáis Y veréis Que toda esta trama Es virídica Si la leento Vamos con la última pareja De la que vamos a hablar hoy Que no son otros Más que los amigos De los niños Los amigos Los favoritos De la secta ¿Verdad? Claro que sí Ariela y Vinian Les habíamos dejado En que habían llegado ya a casa Con el recién nacido Con el bebé Que yo ya sé si tiene nombre Pero creo que todavía Aquí no lo han dicho Bueno, pues no os lo digo aún Y es cuando le hicieron a A Ari Toda esta De bienvenida De sacrificar la cabra Y todo eso Bueno Suben ellos a la habitación Ya por fin Ari en casa Recordad que a esta mujer Le acaban de hacer una cesárea Hace dos días además Se tumba en la cama Y de repente se empieza a ir Yo no lo sé imitar Que perdonadme Pero no lo sé Cánticos de estos No de Y entran allí Un montón de mujeres No solo la familia Más cercana de Vinian Las hermanas y el hermano Sino que entran Un montón de señoras mayores Como un desfile por allí Y Ariela En plan de La verdad que eran unos gritos acojonantes Yo lo estaba viendo No estaba con auriculares Estaba con los autoboces 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 Altavoces del ordenador Y dije Wow El nivel de potencia De voz que tienen esas mujeres Bueno Y está Ari allí En plan de What the fuck Que está pasando O sea Esta mujer Le han hecho una cesárea De emergencia Ha llegado a casa Y han sacrificado Una cabra Delante de ella Y ahora se tumba Y le entra Esto por la puerta ¿Para qué quieres ir al por aventura? A Dignyland París Si vete y ten un hijo En Etiopía Es toda una aventura Bueno Total que está allí Aria en la cama Y las tres mujeres mayores Que resulta que son tías De De Vinian Hermanas de madre O de padre Lo sabemos No Nos importa No Bueno Empiezan En su lengua natal A preguntarle a Vinian Oye ya veis ya Ah bueno Porque el bebé Se acaba de quedar dormido Y están diciendo Que lo quieren coger Se acaba de dormir el niño O sea es imperativo Que le cojas tú En brazos ahora mismo Y ojo al dato La hermana de Vinian Se lo traduce a Ariela Y dice no Es que Porque Ariela dice Es que se acaba de dormir Con una sonrisa en la cara Esa sonrisa incómoda Que tiene ella Y una sonrisa incómoda A mi me incomoda Esa sonrisa de Ariela Bueno Y dice Es que se acaba de dormir En plan Es necesario Y dice la hermana Si es que es costumbre Estamos con las putas costumbres Es que es costumbre Aquí Cuando llega el recién nacido a casa Que toda la familia Se lo vaya pasando en brazos Para que no tenga dolor De tripa El respaldo científico De esta afirmación Es O sea porque si tú me dices No es que es costumbre Pues igual que matar una cabra Pues porque no sale del nabo Y me dices Es costumbre Que nos lo pasemos De brazo en brazo Pues vale es costumbre Pero si lo terminas Con un Para que el bebé No tenga dolores de tripa Eh Explicación Bibliografía ¿De dónde sale Esa afirmación? Y están allí sentadas Las tres marías Iba a decir la mierda La caca Y la porquería No vaya a ser desagradable Pero es que Vamos a ver También puede ser flora Flora Fauna Y primavera Vamos a llamarlas así Mejor que Más Más amistoso Yo entiendo Entiendo Sí Que el padre de la criatura Intente No imponer Pero sí Hacer ver Su punto de vista Su cultura Sus costumbres Y tal Pero que me viene aquí Una tía de Vinian Que no la No sé quién es usted Señora Que no la he visto En mi vida A decirme lo que yo tengo O no tengo que hacer Con mi hijo Recién parido Que me acaban de arrancar De las entrañas ¿Quién es usted? Deney Pasaporte Que la vea yo O sea Ni me habéis dado O sea Es que no la han felicitado A ella Ni le han preguntado Qué tal está Han venido por y para el niño Váyanse ustedes A la mierda Así os lo digo Y así se lo diría a ella Si yo fuera a Riela Bueno se sientan allí Y empiezan las tres Las tres en fila Y empiezan a preguntarle a Vinian ¿Y la habéis bautizado ya? ¿Y cuándo le vais a bautizar? Y la hermana le va traduciendo a Riela Están preguntando Que se lo han bautizado ya Y está Riela allí Con cara de incómoda En plan de Bueno Es que hace dos días Que me han rajado la tripa Si a ustedes no les importa Para empezar ¿Quiénes son? ¿Qué hacen en mi casa? O sea Hola Bueno Y entonces Vinian Les cuenta a las tías Lo que les dijo el cura aquel Cuando fueron a la iglesia Que no podían bautizar al niño A menos que Riela Se convirtiera al cristianismo Recordemos que es judía O que es judía O que practican judaísmo Me da igual A menos que ella se convirtiera Porque si No servía de nada Bautizar al niño Es que estamos hablando De unas cosas tan Ancestrales Tío Ancestrales Y no en el buen sentido De la palabra Que aunque bautizaran al niño Como se iba a ir a casa A mamar De un pechito No cristiano No estaría salvado Del limbo Y de donde se suponga Que se van los bebés Cuando se mueren Si no están bautizados Al mismo sitio Que todo el mundo Al cementerio Yo ahí lo dejo Bueno Entonces Vinian Le cuenta todo esto A las tías Que empiezan las tías Muy María Teresa Campos No, 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 no Así muy de vieja de pueblo No, no, no Eso no es así Nosotras nos encargamos de todo Y de porque con que el padre O sea Lo van a saber mejor Ustedes que el puto cura Uy, perdón Perdón por el cura Que no me ha hecho nada Pero vamos O sea Lo van a saber mejor La peña La peña Las pipas Que son estas tres señoras Que ya me las veo Con el cuenco de pipas Sentarse en el taburete En la puerta de casa Por la noche Criticando a todo el mundo Lo van a saber ellas Mejor es que el cura Que el cura Lo sabes tú mejor Por tu santo papo O sea Es que No puedo Bueno Anyway Anyway Cálmate Miren Gafas de apoyo emocional Venga Ya está Y salen las tías Que ya no sé Si son tres, cuatro O diecinueve Porque se multiplicaban Por minutos Había más gente allí Que en la guerra Bueno Y salen las tías Hablando con el programa Diciendo Que si Haría Le dan su consentimiento Que al bebé Si le pueden bautizar Y que ellas Se harían cargo de todo Fíjate tú Las generosas Que a la madre No le han preguntado Que tal están Pero se encargan del bautizo Oh Por la caridad de su alma Para vosotras Bueno Oís que me están poniendo fina Y ya tiene que puntualizar Una y dice Es que no solo Es nuestra cultura Es nuestra religión Tú te has dado cuenta Fauna, flora, primavera Quien seas Que dentro de ese nuestro No va incluido La madre de la criatura Es tuyo De tu hermana Y de tu prima Y de la vecina Del primero Quien quiera que sea La otra señora Pero que no estás Incluyendo a la madre Que la madre Hará lo que le salga De la santa raja De la cesárea Tía Estas señoras ¿Quiénes son? ¿Quién las ha dejado pasar? Y dentro Vinian sigue Aparte de traduciendo Lo que están diciendo Estas señoras La peña a las pipas Le traduce a Ariela Lo que están diciendo Pero Es que al traducírselo No simplemente Se lo está traduciendo La está poniendo En el disparadero De ya sabes ¿Qué es lo que están diciendo? Ahora danos una respuesta No me pongas En esta tesitura Delante de tu familia Extendida Que no sé Quienes son estas señoras No me pongas Aquí entre la espada De la pared Ahora a decidir Qué hacer Déjame en paz Tío que me tengo Que me tengo que recuperar Que me han rajado Entera Bueno pues le dice Vinian Están diciendo Que si tú dices Que sí Que sí se puede Y además Ellas se encargarían De todo Y Ariela Con su sorpresa Allí de Incómoda En plan de Que no No sé Qué está pasando Al final Las tías Parece que pillan Un poco No sé si Pilla en la indirecta O alguien diría Algo por detrás Y dice Bueno parece que está Muy cansada Vamos a dejarla Descansar Y se van todos De allí Y se quedan Vinian y Ariela Y le dice Ariela Oye No sabía Qué estaba pasando No hacíais más Que hablar en vuestro idioma Puedes dejar De ponerme En el disparadero Con tus familias Y ya empieza Viniar Que no puedo Con el tampoco Me jode mucho Cuando ninguno De los dos De la pareja Me gusta Bueno Y empieza Vinian Pero es que Tú sabes Que para mí El bautizo Ahora mismo Es lo más importante Y en Etiopía El bautizo Es lo más importante Y Ariela Allí ya Que se la veía Que estaba sudando sangre La chica Ya que no sabía Donde meterse Le dice Vinian Bueno Te lo voy a dejar Que te lo pienses Puedes dejar Que me lo piense Y mientras tanto Que me recupere De los cortes transversales Que tengo en el abdomen Gracias Lo siguiente Que vemos de ellos Es un par de días después Cuando Ariela Ya está mejor Ya por lo menos Se puede levantar De la cama Y mira Así que salía En este capítulo Del nombre Viene Ariela Y bueno Están en el salón Del apartamento Que tienen alquilado Y le dice A Vinian Que ya ha estado Pensando en el nombre Porque Vinian Le quería llamar Gabriel Y Ariela Le quería llamar Abiel Que es un nombre judío Y entonces Muy graciosamente Le dice Vinian Bueno vale Si es el nombre Que te gusta Además es Abiel Vinian El nombre del padre Y luego el apellido De Vinian Y sale Vinian Hablando con el programa Y dice La verdad que no he dado guerra Es que encima lo dice así O sea es que esto Yo puto flipo de verdad Y dice Bueno la verdad que no he dado guerra Con el nombre O sea que no me he opuesto Ni nada Porque a mi lo que de verdad Me importa es el bautizo Para mi el bautizo Es lo más importante Así que he dejado Que ponga el nombre Que ella quiera Para que luego Se dan el bautizo Y muy mal No le ha ido la estrategia Porque sale a continuación Ariel hablando con el programa Que como se nota por cierto Que estos clips Son después del salto Del parón que hicieron Por el covid Porque Ariel está súper cambiada O sea tengo unos cejotes ahí Yo de verdad chicas Que te haces unas cejas Y como te cambian la cara Es una cosa bárbara Bueno y sale Ariel Hablando con el programa Y dice Que ella principalmente Ya sabéis que su madre Era católica Su padre judío Y que ella Tendió más hacia el judaísmo Porque no le gusta El concepto del infierno Y dice Además no creo O no quiero creer En una religión En un dios Que a un bebé recién nacido Que es el epítome De la inocencia Y del bien Lo vayas a mandar al infierno Porque no le hayas metido La cabeza ahí Chop chop En un caldero Entiéndeme Es que es una cosa De verdad Que si la piensas Es que Es para darte cabezazos Con la pared Pero bueno Pero dice A fin de cuentas En el futuro El que lo hayan bautizado O no A él no le va a afectar Y yo sé que a Viniam En este momento Le hace ilusión Así que mira Que si le tienen que echar Un poquillo de agua Y así Un bañito turco ahí Al niño Un baño checo No un baño turco Que digo yo Un baño checo Checo Pues si le tienen que mojar Ahí un poco la caldita Al niño Que lo bauticen Que a mi me da igual Y así se lo transmite a Viniam Y Viniam pues por fin Ya se ha salido con la suya Y al niño No va a ir al infierno Va a estar bautizado Bla 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 Y está Happy de la life Lo siguiente que vemos De ellos ya Damos un salto en el tiempo A la primera semana De vida del bebé Y tienen que irle a hacer La revisión de la primera semana Mira Coged la salsa Tigo Coged la salsa Y alejad cualquier cosa Que tengáis Delante de vosotros Que se pueda romper De un puñetazo Porque Buah Primero Fue con Viniam En este siguiente tramo De su historia Fue con Viniam Pero es que en el otro momento Con Ariela Dices Que ah No lo No lo Imagino Os lo cuento Se botan en el coche Y van hablando De que le tienen que poner Al niño las vacunas Y de que esa primera semana Le van a hacer la circuncisión Aquí en España Por ejemplo No es muy común A menos que de mayor Tenga afimosis Opera tu afimosis Titi Era una canción De los 80 Ahí lo dejo Bueno En España no es común Pero por ejemplo Ariela siendo judía En el judaísmo La circuncisión Es el pan nuestro De cada día En Estados Unidos El 98% De los varones Se les hace una circuncisión Aquí en España No es muy común Aquí se lleva más el capotillo Pero bueno Que son cosas En todas partes Cualquier Me entiendes Pero con esto Quiero decir Que pensarías Que a Ariela No le va a sorprender Número uno por judía Número dos por estadounidense ¿Vale? Porque en ambos ámbitos Es común Bueno Pues espérate Que es que no hemos llegado ahí Vamos primero con Vinian O sea que es que Mira es que abría la puerta La furgoneta Y le metías un cabezado Y le tiraba a la calle De verdad Es que no puedo con él Bueno Y van hablando De las vacunas De la circuncisión Y tal Y dice Vinian Verás como el médico Nos va a decir Hola Verás como el médico Nos va a decir Que el niño Pues no está bien nutrido Y tal Y le dice Ariela Y por qué va a decir Que el niño No está bien nutrido Y dice él Pues porque tú No te nutres bien Entonces tu leche No es buena Mira a mí aquí ya Me empecé a tirar así Del pelo Digo Espérate Que es que lo mismo Ella no está comiendo suficiente O lo que sea Y le dice Ariela Pero tú que dices Tú que sabrás Que sabes tú De madres Y que sabes tú Si la leche es buena o no Y le dice Vinian Sí porque solo bebes agua Y yo pensando ¿Qué coño quieres que beba? ¿Sabes? La sangre de su hijo ¿Qué tienes que beber? La sangre de la cabra O sea no lo entiendo No, no Pues es que Vinian dice En su inmensa E infinita sabiduría científica Dice que el niño Va a estar desnutrido Y que la leche de Ariela No es buena Porque Ariela Solo bebe leche En vez de verse batidos De carne triturada Que eso es proteína pura O sea Alcada Comunitaria Acabamos de tener Gracias ¿Puede decirle alguien A este señor Del Instituto Pasteur De la Universidad de Cambridge Que se calle? O es que me pone muy nerviosa Pero es que encima Se permite Mira De verdad Bendito patriarcado Que os hace creer Que hasta la más mínima Mierda Del sitio más pequeño Del mundo Se cree mejor Que cualquier mujer Que suerte habéis tenido Se permite encima Decirle al programa Que Ariela Tiene mucho que aprender Que no sabe nada Sobre la maternidad Tú sí Tú sí Porque tú eres madre De siete hijos Tú has dado a luz Has amamantado Has parido O sea Tú eres madre Pero se pueden tener Los huevos Más gordos De decir que esta señora Tiene mucho que aprender Porque no sabe nada De la maternidad Pero que sabes tú Asqueroso Que vas a saber tú De la maternidad Lo mato Pero es que espérate Que si ya estamos Calientitos Calentitos Calentitos Con Vinian Ahora le toca Ariela Porque es que Esto nos dan Una de cal Y otra de cal Una cada uno Llegan al hospital Y aquí Ariela Ya empieza Te digo una cosa La última vez que vi Una madre tan preocupada Por su hija Fue la madre De Gypsy Rose Blanchard ¿Me entiendes? Y se llama Síndrome de Munchausen Así que relájate Bueno Llegan al hospital Y le van a dar La vacuna al niño Y la vacuna Que le van a poner De la polio Es oral Oral Es una ampolla Que tiene que beber No le van a pinchar No le hacen nada No le tocan Bueno Pues le pone la enfermera Le da la ampollita De la vacuna Oral Y el bebé Pues me imagino Que el bebé haría así Por poner cara de asco Porque eso tiene que saber A sobaco de grillo Bueno Y ya empieza Ariela Una tila Para esta señora ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que no le han hecho nada Pues porque como Estaría amargo O agriduce O lo que coño estuviera ¿Me he tomado yo esa vacuna? No Pues no sé cómo sabe Pero el niño Puso el Y ya empieza Ariela Bendito niño Pobre Abiel Pobre Abiel Que se te viene encima Lo que te ha caído Bueno Espérate que Acabamos de empezar Esto es para ir abriendo boca Toca el momento De la circuncisión Están sentados En la puerta del quirófano De la salita Donde está La enfermera Y el doctor Donde tienen que meter al niño Y empieza Ariela No quiero hacer esto No quiero hacer esto Yo no quiero ver a mi hijo sufrir No puedo hacer esto Yo no quiero Y le dice Le vine a moro Tranquilízate Hay que hacerlo hoy Porque se hace a una semana Si esperamos a que sea más mayor Le va a doler más Porque a fin de cuentas Si se lo hacen de bebé Pues como hacerte los pendientes De las orejas Te los hacían cuando eras bebé Y te acuerdas No Pero te los hacías de mayor Y que pasaba Que eres todo el día Duele Duele y te acuerdas Pues lo mismo Y le dice Víne Es que Se suele hacer En el chequeo De una semana Es decir Hoy Vamos a hacerlo Y tal Y Ariela No, no, no No quiero No quiero Y le dice Bueno Bueno, no te preocupes Ah, porque dice Ariela Es que sé que estoy tomando Una decisión equivocada No puedo tomar una decisión equivocada Por mi hijo Y le dice Vinian Bueno, no te preocupes Que ya tomo yo la decisión por ti Histérica Llega la enfermera Coge al bebé Lo pasa a la sala Ariela ha decidido Que se quiere quedar fuera esperando Vinian pasa con la enfermera Y cuando se están dentro Le dice la enfermera Bueno, ahora cuando venga el doctor Ya está todo preparado y tal Y de repente Ariela Se levanta Entra a la sala Se va donde el bebé Le empieza a tocar Y empieza Está intranquilo Está intranquilo Y se acerca a Vinian Y empieza No lo toques No lo toques Como una puta histérica Alejando a todo el mundo Llega el doctor Y dice Buenas tardes Viene la enfermera Por el otro lado Coge al bebé Y Ariela He dicho que no lo toquen A esta mujer Estoy chillando Me da igual Vale Las hormonas Han dado a luz Hace una semana Es primeriza Y tiene todo ahí Burbujeando Pero a esta mujer Alguien le ha enseñado Cómo se te comportas En un puñetero hospital Con una enfermera Y un médico Pero tú ves normal No, no es normal Es que no me voy a preguntar Ni si lo ves normal Porque no lo es No entras a una sala Donde van a practicar Una cirugía menor A tu hijo Y empiezas Como si fueras Una fucking histérica Tía Pero esta señora De verdad Bueno Y ya dice la enfermera Vinian No, la enfermera Y vinian En plan De que haces Hola Que te pasa Coge al bebé Lo envuelve Como O sea Como si estuviera secuestrado Es que no puedo Como si estuviera secuestrando Su propio hijo Hola La enfermera diciendo Hola Oye Pero que pasa Y se oye al doctor O sea Sin despedirse Mira Solución fácil Mire Lo siento mucho Es que Es cierto Que teníamos la cita Para hoy Pero que Aunque sea mentira Dices Que es que el niño Ya ha tenido un día Muy revuelto Creo que mejor Vamos a posponer la cita Para la semana que viene Muchas gracias Y salvas cara Como puedas Y sales de allí Pero Que persona En su puñetero Sano juicio Envuelve al bebé Lo coge Y sale corriendo Como si lo estuviera secuestrando Sin decirle nada A nadie Y la enfermera Hola Hola Y el doctor Oiga Pero al final Vamos a hacer la circuncisión Lo sigo viendo igual de mal Me la bajo Me la suba ¿Qué te pasa en la cabeza? Señora Y allí Después de haber sido Una borde Con la enfermera Una maleducada Con el médico Y sin darle Ni decir Explicación alguna Sale corriendo Con el bebé O muy bien Bueno sexta Barra cuadrilla Pedíais que los vídeos Fueran más largos Este ha sido más larguete Me noto yo Que se me ha ido un poco Más la vida También es cierto Que es que a mí Ariela y Vinian Me cuestan Mira Las caras que hay Debajo de este tinte Un 75% Es culpa de esta pareja El otro 25% Es culpa de Yafan En fin Estamos muy cerca Del final de temporada Quiero que me contéis En comentarios O sea Todas vuestras impresiones De lo que os Del resumen De este capítulo El padre de Yafan Amenazándolo Seriamente de muerte Ariela Como una niña En plan ¿Cómo se llama? Es que no he visto El señor de los anillos No me la pidéis Gracias El de Mi tesoro Mi anillo ¿Cómo se llama ese? Golum Es mi Mi bebé No El prepucio De mi bebé No lo toques No Chica dile Lo siento doctor El niño no se encuentra bien Voy a posponer la cita Wingapo Y quedas como una señora Pero no te comportes Como una No se ni ni que apodo Ponerte chica De verdad Y el otro Tiene mucho que aprender Ay que pareja Es que os merecéis El uno al otro Os merecéis En fin Cuadrilla Todo lo que queráis decir Como siempre En comentarios Ahí estoy Ojo a visor Para leerlo También En mis redes sociales Eso va a ser todo Por mi parte En este vídeo Ya sabéis que el domingo Que viene Tenemos una cita Con el siguiente vídeo De Nighty Y los jueves A las 6 de la tarde Hay otro vídeo Por cierto Decidme también Que os parece Que están ahí Los funkos Que no los he quitado Pero decidme Que os parece El nuevo set up Así si os No me quede Y ver a mi la cara Pues miráis por detrás Si os entretenéis Bueno Padrilla Secta Vosotros Vosotros y yo Esto va a ser todo Por mi parte Nos vemos En el siguiente vídeo Un besito muy fuerte Agur Ya